Inicien en el Senado de la República las comparecencias de Alberto Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, aspirantes a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Israel y Jamás se acuerdan extender su alto al fuego por dos días más, previo a la liberación de 11 personas, tres ciudadanos franceses, dos alemanes y seis argentinos, por parte del grupo extremista, mientras que Israel libera a 30 menores de edad y tres mujeres. Los Diablos Rojos del México hacen historia y presentan a Denise Cuenmayor como manager del equipo femenil que competirá, junto con otros cinco conjuntos ya confirmados, en la temporada debut de la Liga Mexicana de Southport, que arrancará el 25 de enero de 2024. Iron Maiden regresa a México y anuncia que extiende su gira de Future Pass con un concierto el 20 de noviembre de 2024 en el Foro Sol. La banda de Heavy Metal visitó nuestro país por última vez en 2022. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.